Hijo de Erika Buenfil supera tremendos problemas. ¿De qué se trató? Ella misma nos los cuenta. ¿Está creando él solo una empresa con sus amigos que todavía no lanzan? Erika Buenfil es una madre orgullosa. Su hijo Nicolás a sus 18 años ha demostrado un gran valor al reconocer su adicción al cigarrillo electrónico y tomar la decisión de alejarse de este vicio. Platiqué con él, no me hacía caso, pero a través de las plataformas o de TikTok principalmente, hay otros jóvenes que empiezan a compartir lo que sucede. Erika Buenfil reveló que al ver el video que su hijo publicó en la plataforma TikTok sintió un profundo orgullo, llegando incluso a derramar lágrimas de emoción. ¿Es en serio? Mira, lloré de emoción. La adicción al cigarrillo electrónico no fue fácil para Nicolás, ya que experimentó ansiedad y malestar físico durante los primeros días de abstinencia, incluso llegando a tener fiebre. Y gracias a Dios ya lo dejó y lo compartió. La actriz también destacó que Nicolás no es un joven que reciba todo de manera fácil y a pesar de su corta edad, ya tiene planes laborales en mente. Está creando él solo una empresa con sus amigos que todavía no lanzan. Además, Nicolás ha comenzado a generar ingresos a través de su imagen y su presencia en las redes sociales, donde cuenta con un público que lo apoya. También está obteniendo algunos contratos e intercambios por medio de las redes. Ericka Buenfil, aunque reconoce las oportunidades que pueden surgir en las redes sociales, tiene claros los planes para su hijo. Ella desea verlo realizado a través de una carrera profesional, buscando su crecimiento y desarrollo en otros ámbitos, más allá de las redes sociales. Como cualquier madre que quiere lo mejor para su hijo. No cabe duda que este es un testimonio inspirador de su presión y valentía por parte de Nicolás y Ericka Buenfil lo tiene bien encaminado hacia una vida saludable y llena de éxitos. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Mayela Laguna delata el secreto mejor guardado de Vicente. Qué bueno que ya lo tenga bien encaminado y pues que sirva de reflexión para todos aquellos muchachos. Bueno, al igual que el cigarrillo normal. El vape inició siendo una alternativa para dejar el cigarrillo normal, pero terminó siendo una nueva adicción. Curioso, pero curioso negocio. Así que, atentos. Gracias por vernos, esto es Me Gusta Pues.